Para quienes llevan años tratando esta enfermedad, consideran que Panamá ha mejorado en el aspecto de atención, pero nos hace falta mayor prevención. En la prevención no se está invirtiendo lo que hay que invertir. La mortalidad acumulada anda por el 68%. La mayor cantidad de casos de personas que viven con VIH, según estadísticas del 2001 al 2013, se registran en Panamá Metro con 2.448 casos. Le sigue San Miguelito con 1.166 casos y luego Colón con 1.145 casos. Mayormente concentrada entre los grupos de 24 y 49 años. Hay una conducta que se está marcando desde los 14, 15 y 16. El problema es que la ley no nos permite abordarlos y llegarles si son menores de edad. Durante los últimos 15 años, en el albergue Pequeña Familia de María en Colón, se han atendido unas 700 personas con VIH SIDA, de los cuales 400 son niños en riesgo. Entre mamás que se infectan, que se embarazan por segunda vez, quedan infectadas en ese segundo embarazo y le dan pecho al niño del primer embarazo, que tal vez tenga uno, dos, tres años y ese niño queda automáticamente infectado por la leche materna de la mamá. Mientras que siete menores han fallecido por SIDA. Decirles que están infectados por VIH les causa gran ansiedad, algunos depresión, por eso que tratamos de hacerlo entre las edades de 9 a 14 años. Pero en verdad es una situación dura porque su vida se mutira y ellos no han hecho nada. Es consecuencia de alguien que ni siquiera llegan a conocer muchas veces porque le preguntan entonces quién fue mi mamá, se falleció y mi papá, no sabemos. Este joven es paciente de SIDA. Su vida no ha sido nada fácil. Pues el miedo es saber, a veces no van a hacerse la prueba, pero el miedo es saber a tiempo. Según el doctor Orlando Quintero de Provincida, los pacientes con VIH o SIDA se enfrentan a varios tipos de discriminación en el trabajo y hasta con su propia familia. La discriminación en un centro de salud, en un puesto de salud, en un hospital puede significar la muerte de la persona. Un total de 13.908 personas en Panamá han alcanzado la etapa de SIDA desde 1984 a la fecha, de los cuales más de 10.000 son hombres y más de 3.000 son mujeres. Mientras que durante los últimos 30 años se han registrado 9.195 defunciones por SIDA en nuestro país. Kaira Saldaña, TVN Noticias.